¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal una vez más. Chicos, en este video les voy a enseñar cómo hacer postres para sus mejores amigos, o para sus compañeros de la escuela, o para sus papás, o para quien sea. Están muy, muy fácil de hacer y solamente se ocupan muy poquitas cosas y aparte todo el mundo las puede hacer, que es lo más padre. El video pasado hice unas manualidades muy padres, así que si las quieres ver, no se te olvide llegar al final de este video para que puedas verlo. Y que si están interesados en cómo hacerlos, entonces por favor sigan viendo. Bueno chicos, estas son las cosas que vamos a necesitar. Galletas Oreo, chocolate para derretir, sprinkles para decorar, betún de pasteles, pretzels grandes, harina preparada para pastel y papelitos para cupcakes. Para nuestra primera idea, vas a derretir tu chocolate en el microondas. Luego mete tus galletas al chocolate, cúbrelo muy bien, y después ponlas encima del papel encerado para que se seque el chocolate. Ahora vamos a decorar nuestras galletas con estos sprinkles rositas. Después agarré betún y lo metí en una bolsita, le hice un hoyito y luego decoré mi galletita de esta manera. Luego agarré estas perlitas comestibles y puse algunas encima de mis galletitas. ¿A poco no quedan divinas chicos? Yo hice esta cajita de papel para meter mis galletas y regalárselas a mis mejores amigos. La verdad es que parece que las compraste en una pastelería, se ven súper geniales, me encantaron. Ah, y aparte están deliciosas. Para nuestra siguiente idea, también vamos a usar galletitas Oreo. Lo único que tienes que hacer es rellenar las orillitas con betún. Ten mucho cuidado para que te queden bonitas. Y luego métalas a las chispitas que quieras. Yo usé estas blancas, luego usé las perlitas. Y después sprinkles rositas. Vean que padres se ven. Tus amigos no van a querer comer solo una. Yo las metí a esta cajita. Listo, para un detallito hermoso. Para nuestra tercera idea, vamos a hacer estos pretzels súper preciosos. Ah, y aparte deliciosos. No saben lo rico que están chicos. Lo único que tienes que hacer es derretir chocolate. Ah, pero yo lo derretí en un vasito de shots para que fuera más fácil. Mete tu pretzel al vasito y dale unas vueltitas para que quede bien cubierto de chocolate. Luego aquí ponte creativo y decóralo a tu gusto con chispitas blancas y perlitas. En otra combiné las chispitas. Yo las puse paradas para que se secaran. Llené un recipiente de frijoles. Y dejarlas así hasta que se sequen totalmente. Y ponlas en un platito o una cajita para regalárselas a tus amigos. Chicos, esta fue mi idea favorita. Aparte de delicioso, están súper bonitos y a tus amigos les va a fascinar. Solo recuerda de hacer muchos porque están muy ricos. Y bueno chicos, para nuestra última idea vamos a hacer estos mini cupcakes. Chicos, no puedo decirles lo precioso que se ven estos cupcakes. Están divinos. Vamos a necesitar cake mix y unos papelitos minis de cupcakes. Haces tu mezcla según las indicaciones de tu cajita. Vas a coger los papelitos en una charola especial para cupcakes. Puedes hacerlos en una charola de cupcakes normales. Metes tu mezcla y los metes al horno. Ya cuando estén listos lo que vas a hacer es embarrarles betún del color que gustes. Yo usé este rosita. Y viene lo divertido. Ponte creativo y decóralos como más te guste. Te recomiendo que hagas muchos para que les regales a tus compañeritos de la escuela. Les va a encantar muchísimo. ¡Gracias! 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 Y eso es todo por el video, chicos. Espero que les haya gustado. Comentenme cuál les gustó más. La verdad a mí me encantó los pretzels. Saben muy buenos. Ya me comí como dos y... Están muy buenos. Me sobraron muchísimos. Así que los voy a repartir a mis mejores amigos. Y este... Si haces cualquiera de estos postres, no se te olvide pasarme una de esas fotitos en una de mis redes sociales. Están aquí abajito. Tengo Facebook, Instagram y Twitter. Solamente síganme a FashionDIY91. Si quieres ver los videos pasados de San Valentín, solamente le tienes que dar click a estos videítos de aquí. Y este... Y la verdad es que están muy padres. Si quieres más ideas de San Valentín, están esos. Están geniales. Se los garantizo. Y bueno, chicos. Espero que estén bien. Que se la pasen muy bien. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!